Esta es la primera vez que el CENE es incluida en la encuesta Barranquilla como vamos, cuyo resultado mostró que la entidad cuenta con un 97% de favorabilidad, ocupando un destacado lugar de entre cerca de una decena de organizaciones del orden nacional y local con presencia en la capital del Atlántico. La encuesta ratifica que no solamente somos la institución más querida por los colombianos, sino que somos un motivo de orgullo para el país. 97% de favorabilidad para el CENE en Barranquilla es motivo siempre de alegría, de satisfacción, lo recibimos con humildad y por supuesto con la vocación de servicio y el compromiso de ser cada vez mejores como institución para servir mejor a los barranquilleros y por supuesto crear oportunidades a través de la formación, a través del empleo, a través del emprendimiento, a través de la innovación. De igual forma, en la encuesta se destacó que un 92% de la población se encuentra satisfecha con la educación, técnica, tecnológica o universitaria. En ese sentido, el CENE es actor fundamental, pues solo en 2016, más de 56.800 barranquilleros accedieron a la formación superior gratuita de la entidad. Y si algo tiene que ver con el empleo es la formación del capital, de la gente que alimenta el mercado laboral de la ciudad, entonces por supuesto que celebramos que el CENE esté en la encuesta, vamos a seguir midiéndolo y dos, que haya ocupado el segundo lugar dentro de las entidades evaluadas. La encuesta, que cuenta con un nivel de confianza del 95%, fue aplicada en las cinco localidades de la ciudad.